Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo solucionar problemas de conexión a Bluetooth en los auriculares Edifier UW-800VD Plus. Pues bueno, por ejemplo, no puedes conectar tus auriculares a tu Android o a tu iPhone. Pues bueno, primero que puedes hacer es, bueno, encender tus auriculares, vamos a encender. Después de eso presionar este botón, y aquí tiene que parpadear el color rojo y azul, y así vas a tener activado el modo de emparejamiento. Y esto puede ayudar a ti para conectar estos auriculares a un Bluetooth. Si por ejemplo de esta manera no está apareciendo, pues te recomiendo cargar los auriculares, porque puede ser que no tienen demasiado carga y etc. Puede pasar también esta cosa, pero si en caso de esto no funciona, pues entonces creo que ya tienes problemas con tus auriculares o puedes tener con tu Bluetooth. Si tienes con tu Bluetooth, pues te recomiendo restablecer este Bluetooth. O por ejemplo, entrar y salir de un momento, puede soñar estúpido, pero la verdad que eso puede funcionar. Pero si en caso de eso no funciona, pues puedes restablecer el Bluetooth, restablecer ajustes de red, bien dicho. Y bueno, si esta información no es útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer el canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!